Tres, cuatro veces por día pasa esto. Pero el tema es que no lo ven por el sol y lo que habría que hacer conveniente es poner una propaganda, algo que se vea. Pero, no sé. Los vecinos oportunamente se ocuparon del tema, pusieron un paragolpe, una especie de cartel, pero bueno, no, no surtió efecto. Pero no se alcanza a ver, lo sacan. Habría que poner alguna propaganda o algo para que lo vean, porque si no, no lo ven. Es casi peligroso, porque si cruzaba un peatón, ¿qué hubiera pasado? Y eso es para cubrir el peatón, justamente. Es para que el peatón pueda cruzar y no tenga problemas. Ya la camioneta se lo está llevando por encima. No lo ven por la postura del sol y le dan la cara, entonces no lo ven. Más de 200 accidentes nos confirmaba un vecino que han acontecido. Sí, todos los días, tres veces por día, cuatro, se lo agarran todo, ¿no? Pero es por lo que te digo yo, no se ve porque es muy bajo, ¿no es cierto? Nada más, y por el sol. Eso, ¿no? Pasará a diario esto. Justamente a esta hora es tremendo. Va a haber que poner algo que se vea una señal o algo arriba de eso, porque poniendo algo o una propaganda de algo no tendrían problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra el ocupante? Sabemos que estaba un poco aquí nervioso. No, se pone nervioso porque la situación lo pone mal. Imaginate que se reventan los AIBA, a veces van sin cinturón de seguridad, se golpean en el volante, en la cara. Los daños son cuantidosos, porque bueno, el tren delantero rojo. ¿Cómo hacen para agarrarlo? Es impresionante, no sé cómo pueden chocárselo tanto. Bueno, y todas las consecuencias que esto acarrea, el corte de tránsito, inspectores, policía. Y sí, realmente sí, pero bueno, está, no se puede bajar de otra manera el auto ahora, que lo ha cobrado. Así que para usted no es sorpresa este accidente. No, todos los días pasan, tres, cuatro veces por día. No, todos los días pasan.